Los que salen de migrantes muchas veces son por las situaciones que viven en sus países, por la pobreza, por la violencia, por las injusticias que hay, y tienen que pasar por muchas tribulaciones, mucha de esa gente no llega a su destino. Allí estaban entrevistando a algunos cómo se caen de los trenes, al llegar a Tijuana, cuánta gente hay en Tijuana también, y después para pasar a Estados Unidos, qué difícil, y seamos generosos con estas personas, ya que en la calle vemos a muchos de Haití o de otros lugares, no seamos indiferentes, si podemos echarles la mano, ayudémosles, no tengamos desconfianza, sé que ahorita el mundo es muy difícil y todos somos desconfiados, pero al menos un signo de caridad para con ellos. Hoy se celebra en todo el mundo católico la 109 Jornada Mundial de Oración por los Migrantes y por los Refugiados. Ustedes han visto y se han dado cuenta que aquí en Aguascalientes también ya han empezado a pasar muchos migrantes. Los días pasados hubo un problema en Zacatecas y los trenes se tuvieron que detener en San Francisco de los Romo. Allí estuvieron como dos mil personas que venían la mayor parte de Venezuela, de El Salvador, de varios países de Honduras, varios países del sur. Entonces tuvieron que atenderles. Allí la organización de Caritas, junto con el municipio, y muchas personas buenas los atendieron. Entonces es una situación muy difícil. Por eso el Papa nos invita a orar por ellos y a valorar lo que tenemos en casa. Valoren su trabajo, valoren su familia, aprovechen bien los bienes que tienen, cuídenlos para que no tengamos necesidad de un día también migrar. Gracias.